Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco, aquí estamos con Chus, ¿qué tal? Muy buenas, Pitu. Compañero, y con Guille, que nos está grabando. Sí, buenas, puñitos. Y estamos con Penguin Airlines, este juego de Javier Martínez y de Chus, de Perro Loco Games, quizás le conozcáis por juegos como Tolos, por ejemplo, que ha sido un grandísimo éxito, está en todos los eventos, y hasta si le está diseñando el Tolos te cuela un chiste, y la de vamos a jugar este juego que está ahora mismo ya a la venta en las mejores tiendas y que ya veréis que es una cosa bastante, bastante original y una propuesta muy interesante, con un arte súper bonito. ¿De quién es el arte, por cierto? ¿De hecho yo? ¿Has hecho tú? En otra ocasión, vamos, de momento todavía todos los juegos son ilustrados por mí. Pues me encanta, me parece súper, súper kawaii, usando una palabra así que entienden los jóvenes. Me parece súper kawaii, súper chulo, es muy bonito, muy bonito. La verdad que los colores azules ganan mucho, tío. ¿Verdad? Estás aquí en la mamá morra pacheco, así que lo entendemos perfectamente. Eso es, eso es. Bueno, pues Chus nos va a contar un poco cómo funciona el juego, y vamos a jugar una partida para que lo veáis en movimiento de este party, que además es un juego de 2 a 8 jugadores, nada más ni nada menos, y que dura una media horita, o sea que de duración genial, y de jugadores también, porque juegos para tanta gente no suelen ser tan habituales. Correcto. Cuéntanos. ¿Le doy el sistema? Efectivamente. Pues nada, ya lo ha dicho Piru, Penguin Islands, la aerolínea con menos requisitos para sus piloto, no comienza a su andadura comercial. Básicamente es un juego que a priori, digamos, tiene dos modos, el modo de 2 cooperativo, digamos, y el modo por equipo. Nosotros vamos a ahogar al modo cooperativo, pero voy a explicar lo que es el modo normal, que es el modo por equipo, donde también es más party, más para ahogar. ¿Qué te parece si mientras explicas, yo voy y traigo los sombreros? Ay, es verdad. Cuenta, cuenta mientras yo voy a por equipo. Vale. Pues nada, básicamente en el juego nos vamos a dividir por equipo, lo ideal es un equipo de 2 o 3, ¿vale? Podrías jugar 3 contra 2, varios equipos de 2, etc. Dame mi gorra de aviador, que esto no puede... Yo qué sé, tenemos que estar preparado para el viento. El viento que venga de cara. ¿Qué tal? Viento. Viento, correcto. Pues lo primero formaré el vuelo de equipo, esto se hace, se mueve por pareja, y en cada uno de los turnos, pues jugará primero un equipo, después el otro y así sucesivamente. En cada turno, un jugador dentro del equipo es la torre de control y dará las instrucciones de vuelo a los tripulantes de cabina, que básicamente se trata de ir apretando los botones que aparecen en el panel, ¿de acuerdo? Bajo la inquietante presión del tiempo, yo iré revelando diferentes instrucciones de vuelo, que obviamente no se las enseña a Piru, entonces después te las puedo enseñar a ti. A él se las puedes enseñar para que así en casa todo el mundo lo pueda ver y puede jugar a enseñar el piso. ¿Te me parece un piso? ¿Por qué no lo ves? Vale. Con las instrucciones de vuelo yo trataré de explicarles detalladamente, ¿no?, qué botones debes de pulsar y en el momento que se cumpla esta carta, si queda tiempo, aquí tengo un reloj, yo en el momento que se cumpla una carta recibimos un contado de tiempo, si queda tiempo seguimos sacando cartas y seguimos tratando de hacer más instrucciones y más instrucciones, otra instrucción, otro reloj. Pues cuando el tiempo, justo antes de que se acabe, podemos pagar un contador de tiempo para voltear el tiempo y continuar, ¿de acuerdo? Si se nos acaba el tiempo y hemos cumplido tres instrucciones de vuelo, pues estos son nuestros puntos, tres puntos, ¿de acuerdo? Vale, genial. Tenemos un máximo para hacer de cinco cartas, de manera que si llegamos a la quinta carta, aunque tengamos contadores, también se detiene en el tiempo y nuestra puntuación sería estos cinco puntos, estas cinco cartas, más los contadores de tiempo que nos hayan sobrado. En este caso, dos, pues robaríamos una carta y otra carta. Tendríamos siete cartas, que sería la puntuación que habríamos hecho. Muy bien, fácil. Ahora, una preguntita. Va súper rápido, ¿cómo se nota que tiene eventos a sus espaldas? No, bueno, y todavía me queda por explicar, pero hemos estado entrenado. Aquí tengo que tocar estos dos botones. Eso es, eso es. Ahora te lo comento. Vale. Hay tres tipos de instrucciones, ¿vale? Mira, he apartado aquí los tres tipos. Wichish, Wichish, Wichish. Vale, instrucciones de manita. Las instrucciones de manita es relativa a tocar un botón en particular. Tenemos aquí las bombillas de este tipo, que son picuditas y tienen botones cuadrados rojos debajo. Habría que pulsar este segundo botón, a diferencia de lo que serían unas bombillas redondas con botones redondos abajo, redondos. Vale, tenemos cositas similares, ¿vale? Vale. Entonces, manita es tocar, ¿vale? Botón. Cuando no aparece manita, es relativo a un toque móvil. En este caso se está refiriendo a estos tokens de aquí, ¿no? Pues el cuadrado con el rojo, tal, y el círculo. Sería así, ¿no? Vale. Viene el borde verde para describir cuál es la parte móvil en cuestión y sería otro tipo de instrucción. Token que se mueve. Y el otro tipo de instrucción que hay son las de secuencia, ¿de acuerdo? Parece la más complicada, pero en realidad es de las más sencillas. Después todo el juego viene con una expansión, con nuevas cartas y con algún tipo más de instrucciones que luego al final de la partida pues las comento un poco por encima y listo. Vale. Las instrucciones de secuencia, básicamente, yo te explicaré dónde se encuentra este elemento. Tiene un botón gordo, azul, de ok, que tiene cuatro flechitas, la de arriba es negra, y tú dices, aquí, aquí. Digo, ahí, correcto. Pues tienes que darle derecha, izquierda, derecha, arriba. Entonces, derecha, izquierda, derecha, arriba. Rojo, azul, y me tendrías que decir el código de colores. Esto sería, esto de aquí sería la comprobación, ¿vale? Tú me dirías, azul, o sea, perdón, rojo, azul, rojo, blanco. Ay, perdón, negro. Y le das algo. Y yo diría, correcto, ¿de acuerdo? Vale. Con esa voz, si no, no vale. Correcto. Si cometes un error a la hora de pulsar un botón, ¿de acuerdo? Vale. La mano se te queda pegada. Ok. ¿Vale? Ahora te molestará un poco a la hora de buscar nuevos botones, y aparte solo tienes dos oportunidades de cometer otro error. En el momento que cometas un segundo error, el turno también se acaba, como si se acabara el tiempo. No puedes usar la nariz, ¿no? Claro, puedes usar la nariz y jugar al twister con los dedos. ¿Vale? Perfecto. Y eso sería el juego, básicamente. Después hay otras cosas como la comprobación de que si un equipo se equivoca y esas cosas. Vamos, básicamente, los jugadores van dejando las cartas aquí a la vista y si un equipo... Qué bueno, ¿eh? Eso es el token del equipo inicial. ¿Vale? Eso se le da al equipo inicial y como todos los equipos van a jugar el mismo número de turno, pues para recordarlo. Obviamente había que darle un pingüino para estar en cierto carácter. ¿Pase ahí? Vale, me estabas diciendo que hay una comprobación, que se ponen las cartas sobre la mesa y que los jugadores pueden comprobar que está correcto, ¿no? El equipo que no juega puede estar comprobando... ¿Cómo se comprueba? Pues mirad, imaginemos que el tiempo está en curso y el equipo detecta un error, ¿no? Dice, detenemos el tiempo. Pues se detiene el tiempo y ellos dicen, mira, aquí no le has dado a la D, le has dado a lo que sea. Se comprueba, sí. Si la comprobación es correcta, esta se descarta y se continúa reanudando el tiempo de manera normal. Si la comprobación no ha sido correcta, dice, ah, no, se ha equivocado el que ha detenido el tiempo, esta se da por correcta, obviamente, porque era correcta, pero también se da por correcta la que está en curso. ¿Vale? Se pone correcta y se reanuda el tiempo con la siguiente. ¿De acuerdo? Así que a la hora de impugnar una carta, pues también hay que tener cuidado, obviamente. Efectivamente. ¿Y eso sí sería el juego completo? ¿O faltaría la expansión? Que luego comente un poquito. Vale. Ahora, para empezar a jugar, como es un juego de 2 a 8 jugadores, me ha contado antes Chus, que si juegan menos de 3 jugadores, jugamos en equipo, ¿verdad? Y a partir de 4, ya iríamos 2 contra 2, 3 contra 2, 3 contra 3. Se puede jugar también a 4, 5 y todo esto por equipo. Está recogido todo. Pero los modos, a mí, como me gusta jugar a 4, 6 por equipo, así es... Es la parte chula, lo del equipo. Sí, aunque vamos, ya te digo, me he hartado de gritar aquí, jugando a veces con un amigo para enseñárselo. Mola, mala, porque al final hay gente que le encantan los cooperativos y hay otros que le mola mucho más esa competición, pues también lo tiene. Si es la versión en cooperativo, lo que se hace es la puntuación final, se juegan como 2 rondas por torre de control, por decirlo de alguna manera, y la puntuación final se comprueba en una tabla, típica de esta, ¿por qué nivel ha llegado? Y si estamos jugando por equipo, el juego termina cuando se llega a 12 puntos, ¿de acuerdo? Y todos los equipos jugarán el mismo número de turnos. Para eso esté marcado, para que se lo ponga el equipo inicial y recordar. Correcto. Me dio mucho, gracias. Tengo que atarle yo a este. Tiene que dar un dinamismo. Ponemos app, porque tiene una aplicación. Uy, sí, sí, sí. Ya si quieres tan coño tonto. Te cojo los gorros, te pongo la app. Vengo muy preparado. Madre mía, a ver más qué confianza. Vale, later. Vale, la aplicación, a ver. Pues básicamente, este reloj es de 30 segundos. La configuración, las particularidades que tiene es, aparte de una música que te envuelve, es que puedes configurarle el tiempo para añadirle más facilidad para la primera partida. Yo creo que ahora vamos a jugar con 35 segundos. Venga, vale. O incluso si hay equipos diferentes, que hay algunos que lo tienen súper rodado luego, pues se le pone 25 y a los otros 35. Ok. Se trata de igualar. ¿Vale? ¿Cómo funciona la aplicación? Nada, se le da start. Se va explicándolas esto. Que adivina, se resuelve una carta, se le da aquí. Y ya tienes el punto y el reloj de tiempo. Ya podríamos girar el reloj de arena. Ah, qué bueno. Si no tenemos, nos gira. ¿Vale? ¿Vale? Y simplemente cuando llegamos a las 5, nos va a sumar los 5 puntos más los 3 relojes, porque al darle podemos otro, y se nos detiene directamente. ¿Vale? No tenemos que llevar ese control tampoco. Oye, qué hábil la pilota. Qué bueno. Ya más lista que nosotros. Y además se puede poner en la tablet, que está simpático, ¿no? Así en grandota. Bueno, Piro. Bueno, amigo. Piro Chus. Vamos a empezar. Te lo hemos dicho antes. Modo avión para no generar interferencia. Los equipajes bajo los asientos. Arriba las mancanillas. ¿Y quién va a explicar primero? Pues tú explicas y ya adivinó. Venga. Le voy a poner 35 segundos para que... Y así va a ser. Voy a guardar el reloj. Un completo desastre. Y esto también, digamos, está incorporado serial dentro de la aplicación. Y vamos, 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 que nos vamos. A ver, a ver. Preparados, listos, ya. Vale, Piro. Tienes que encontrar un botón grande, redondo, que pone OK. Es una... Esto de secuencia. Tiene cuatro esquinitas de colores. La de arriba es negra. Sí, lo he encontrado. Y vale, pues tienes que darle arriba, arriba, izquierda, abajo. Y decirme la secuencia de color. Negro, negro, azul, blanco. ¡Correcto! Vamos, vamos, vamos. Le damos aquí. Hoy, pues tenemos otra carta de secuencia. Pero en este caso tenemos un joystick rojo en el medio, que pone un OK. Y tenemos también una cruceta... Lo tengo aquí. ¡Uy, correcto! Es arriba, arriba, abajo, derecha. Azul, azul, blanco, negro. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ok! ¡Correcto! Me permito el gusto. Venga, tienes que buscar... Hay cuatro botones redondos, grandes, grises. ¿De acuerdo? Tienen cada uno un dibujo. Uno es una aspa negra, otro es un paracaídas, otro es una aspa blanca y otro es una máscara de gas. Tienes que darle a la... No se ha encontrado. Vale, a la hélice más clara, a la más gris. Aquí. Correcto. Ahora tienes que buscar unos deslizadores laterales largos con una barra arriba verde. Son los dos colores. ¡Correcto! Pues tienes que poner el azul en la última posición, que sería el 3, y el rojo en el 1. ¡Correcto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yuhi! Vale, ahora busca una barra de neón roja. Una barra de neón roja con tres botones blancos debajo. Esta. Tienes que pulsar el botón de la izquierda. ¡Correcto! Ya tienes que buscar dos botones en columna que son azules y redondos. Dos botones redondos, azules en columna y pulsar el de abajo. Son botones más o menos grandes, ¿de acuerdo? Todos son así más chiquititos y estamos buscando unos botones más grandes. Solo dos botones. Solo dos botones. Dos botones que están en columna. Sí. ¡Azul y blanco! Los botones son ahí. Vale, el de la derecha. ¡Correcto! ¡Vamos, vamos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh! ¡Qué estrés! ¡Qué estrés! ¡Qué locura! ¡Mio, qué buen turno! ¡Robamos dos! ¡All right! Yo se jugaba a cuatro rondas. A cuatro rondas. Ahora tú eres la torre y tal y cual. Bueno, a ver qué tal lo hago yo. Bueno, vamos, vamos. Pues, cuando me subieras. Venga, venga. Venga. ¿A qué tal explico? Mira, le quitamos cinco segundos y jugamos a lo que sería el tiempo real. Venga, vale. Venga, que nos ha visto sueltos. Venga, ahí, concentración, ¿vale? Pues, vale. ¡Vamos! Vale, tienes un panel con tres palancas que tienen como un color verde alrededor. Es una roja, una blanca y una azul. Las palancas son de estos switch. Están en un panel gris. ¿Están grandes? ¿Es de deslizadores? Ah, ya, esas son. Esas son. Vale. Rojo arriba, blanco... Perdón, rojo abajo, blanco arriba. Vale. Azul abajo. Vale, que he hecho algo verde y ya me he puesto algo. Vale, sí. Y pues ahora tienes unas bombillitas con puntitas, puntiabutas, que tiene un botón rojo debajo. ¿Ah, de cuál? El primero. El de la izquierda, eso. ¡Uf, vamos! ¡Otra! Hay seis botones azules, chiquititos, los dos de en medio son más chiquititos. ¿Vale, aquí? Ahí, eso es eso. Tienes que tocar el de la derecha. La rosquita a la derecha, vamos. Esas es. Y ahora de las bombillas que tiene la cabeza redonda. Vale. Con un botón rojo debajo, el de abajo a la derecha del todo. El de la derecha. ¡Pam! Vamos, vamos. Vale. Ahora tienes un botón con letras, ayuno, que tiene una C blanca. Vale, es este. Es, ya hay una barra de neón blanca con tres botones azules de abajo y el botón de en medio. ¡Pam! ¡Yoh! Una especie de brújula que es blanca y que tiene un triángulo apuntando como a las dos, así, a la derecha. ¿El triángulo está apuntando para abajo quizás? ¿Los botones son azules? Los botones son azules, se está apuntando como para abajo, sí. ¿Qué botón? De la izquierda. De la izquierda. ¡Pam! ¡Pam! Y ahora hay un símbolo de avión que tiene de abajo tres botones rojos y el botón de la derecha. Ah, sí, de la derecha. De la derecha. Vale, no toca darle porque nadie ha colado antes. Ah, vale. Está bien, está bien, está bien. Hay una palanca roja enorme, grande, para acelerar, hay que subirla hacia arriba. Y luego hay unos botones como The Justice de mando que son azules y tienen números uno, dos. Están en columnas y se quedan con el dos. El dos. ¡Pam! 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 Otro siete. No está mal. No está mal. No, no está mal. Oye. Está mal en máximos niveles. Se puede hacer casi ocho y todo. Si va todo súper rodado, pam, 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 ocho. ¡Uf! ¡Uf! Madre mía. Madre mía. Y esto sería cuatro rondas, ¿no? Sería cuatro rondas. Jugamos una con Guille. Lo intentamos. ¿Os doy yo las pistas? Venga, danos tú las pistas y nosotros tocamos. A ver, voy a intentar poner la carta aquí. La parte siempre acoplativa. La voy a poner aquí, ¿vale? Yo creo que aquí será. Yo metí uno el tiempo para... Venga, sí. Pues si no, con la cámara. Sí, sí. Pues venga. Dos. Ah, espera, espera. Claro que no, no, no. Vamos a ver. Una, dos y tres. Vale, ahí como un indicador como de revoluciones, ¿vale? Que está como hacia la derecha. Vale, ¿tiene dos botones rojos? No, dos negros. Hay que tocar el de la izquierda. Es una aguja que va de lado a lado, ¿no? Sí, de lado a lado. Esa, el de la izquierda, el botón de izquierda. Vale, luego son como dos paneles como de altura del avión, que tiene tres botones verdes en medio. ¿Este puede ser? No, este. Pues el botón de abajo a la derecha, rojo. Abajo a la derecha. ¡Pam! Ese. Vale, son un montón de botones azules, cuatro filas, tres columnas. ¿Es redondo? Sí, eso. Empezando por arriba, el de la izquierda del todo, uno más abajo. Eso es. Y luego, un joystick con una A. ¿Un joystick con una A? ¿Es de color? Rojo. Aquí. ¡Ese! Ahí, ahí. Suelco para ti. Vale, ahora es como un círculo negro con dos botones rojos redondos debajo. ¿Este puede ser? Pues el de la izquierda. Ahí. Vale, y ahora son ocho botones rojos, cuatro filas, dos columnas redondos. Ah, aquí. Vale, pues empezando por arriba, la segunda fila, o sea, a la izquierda del todo, vaya, el segundo. Ahí. Ahí está, perfecto. Vale, ya me he perdido. Segunda izquierda. Ahí estamos. Vale, son los botones que hay que deslizar de un lado a otro. ¿Estos de aquí? No. ¿Los chiquititos? Sí, los chiquititos, que es uno cuadrado, uno como un poco rectangular y uno círculo. Pues el cuadrado a la izquierda y los otros dos a la derecha. Vamos. Vale, y ahora son tres botones cuadrados en columna, es azul, rojo, blanco. Azul, rojo, blanco. Pues el rojo. Ahí está. Muy bien. Y la palanca de acelerar en off, hacia abajo. Buño. Y vale, como unos joystick azules, que hay un tres y bajo un cuatro, puedes tocar el cuatro. Ahí está. ¿Qué he dicho? Ole, ole, ole. Qué maquinas somos, qué maquinas somos. Sí, es nivelazo, ¿eh? Sí, señor. Es nivelazo, vamos. Como se nota que tenemos escuela aquí. Es nivelazo, vamos. En la primera valida de siete es complicado. Hombre, tanto también que nos has enseñado. Nos ha servido mucho, por lo menos a mí, ver cómo explicas, cómo te escribes. Y muchas veces, claro, pregunto el color también, a lo mejor el importante elemento color y forma al final. Y aquí lo podríamos dejar, pero lo que podemos enseñar para que la gente lo vea es que los paneles son totalmente modulables y que como tienen dos caras y tienen muchos elementos muy parecidos, puede ocurrir que dos elementos muy similares estén en el tablero y que los jugadores al final estén un poco, se vuelven un poco locos para intentar encontrar cuál de ellos es, ¿verdad? Claro, básicamente, esto es como un modo que obviamente es modular y después dentro de lo que es la otra cara son los mismos componentes pero están desordenados dentro de cada tarjeta y mezclados entre las tarjetas. De manera que es aún más difícil memorizar incluso algunos componentes como estos, yo estoy de aquí, en las tarjetas de atrás están divididos para hacerle un poquito, es como un nivel un poquito más difícil. ¿Comento ligeramente, ligeramente y rápidamente la expansión? Sí. Vale, mira. ¿Tienes logísticas o esto? La expansión sería otros nuevos tres paneles, tan indicado aquí con la estrellita, ¿vale? Siempre esto tiene dos caras, como una grisácea y otra de las más azuladas. Pues la azulada o la gris, la que queráis. La gris, como digo, es un poquito más complicada. Serían otros tres paneles, obviamente se pondrían así. Y dentro de las cartas se añadirían estas nuevas cartas, que se diferencian porque viene una estrellita aquí también y en lugar de que aquí no viene y un color un poquito más oscuro para separarla más rápido. Vale. Pues la mecánica es la misma, salvo que hay dos nuevas instrucciones, ¿de acuerdo? Está la instrucción de secuencia por coordenadas, que básicamente tú me tendrías que decir pues B2, C3 y C4 y me tendrías que contestar la secuencia correcta de colores. Azul, blanco, azul y ok. Obviamente dos paneles de nuevo para mayor facilidad. Y después hay otra nueva carta que sería esta, los paneles de activación. Los paneles de activación hay estos dos, el de botones redondos y el de botones cuadrados. En este caso hace relación a los botones redondos. Y yo te tendría que decir, pues tienes que activar los botones redondos, tienes que activar los ex-flee. ¿De acuerdo? Y tú tendrías que teclear los ex-flee y decirme de nuevo la secuencia de colores. Blanco, azul, rojo, rojo. Y ok. ¿De acuerdo? Y sería, y puedes activar los ex-flee, los slap, los snap o los flees o los flags. Vale, hay alguna carta de activación. Y te lo he estado hablando en pingüino ya para más. Claro, bueno, obviamente no puedes decir los FLAX, ¿no? Tienes que decir los flags. Ativa los flags. Ativa los flags. Qué bueno. Pues nada, pues yo creo que ha sido una introducción, una partida bastante interesante. No la hemos llegado a terminar porque no queríamos abusar y queremos que veáis vosotros y disfrutéis de la partida en casa. Pero yo creo que un proyecto muy interesante que nos trae aquí perro loco y que ya está en todas las tiendas. Y la expansión viene ya dentro de la caja. Sí, esto viene bien. Vale, bien. Pues entonces tenéis horas y horas de diversión. Hasta ocho amigos que nos agradaban. Un buen party. Un buen party. A verles a ellos, a los grupillos. Pues nada, chicos, chicas. Muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en la siguiente partida. Adiós. Adiós. Ucha. Uta regala. ¡Gracias!